¡Buenos días, niños! ¿Cómo están? Hoy día, 7 de diciembre, en comunicación, vamos a hablar de la causa y efecto. Sí, la causa y efecto. Y nuestro propósito hoy en día es aprender qué pasaría después de la causa o cuál sería la causa. Sí, causa y efecto es nuestro tema de hoy. Vamos a Londra, Mateo, Luciana. Mira, ¿qué pasa si yo me levanto toda despeinada? Esa es una causa. Y si yo me empiezo a peinar, ese es el efecto. Me pongo, el efecto sería estar ordenada, peinadita. ¿Qué pasaría si se me antoja hacer unos ricos pastelitos? Tengo los ingredientes, esa es la causa, hago los pastelitos y salen horneaditos. Este sería el efecto. Sí, este sería el efecto. ¿Qué pasaría si encontramos un jardín todo seco, sin agua y se están muriendo las plantitas? Esa es la causa, se están muriendo, ¿no? Y se morirían, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasaría si lo regamos, las plantitas están bonitas? ¿Cuál sería el efecto? El efecto es que el jardinero pone bonitas las plantitas. Ese es el efecto. Muy bien. ¿Qué pasaría si hay un incendio? Esa es la causa. Todo se quema, ¿no es cierto? Todo se quema. Pero, y nosotros vemos ese incendio y decimos, hay que llamar a los bomberos. Hay que llamar a los bomberos, un efecto, para poder llamar a los bomberos. ¿Y quién viene a apagar el fuego? Los bomberos. Ese vendría a ser el efecto a solucionar la causa, ¿sí? Muy bien, niños. También nosotros, cuando hacemos nuestra tareita, puede ser una causa. ¿Y cuál es el efecto? Una tarea bien hecha. Muy bien, niños. Con ustedes regresamos en un ratito, ¿sí? Y... Muy bien, niños. 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 Gracias.